¿Quieres ganarte cinco mil pesos mexicanos? Participa en el concurso de entrevistas a diez empresarios para que nos compartan sus conocimientos para ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades para salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los objetivos de desarrollo sostenible desde lo local antes del dos mil treinta. Todo lo anterior es gracias a empresarios y profesionistas de valores que nos apoyan mensualmente. Conoce las bases del concurso en el texto de este video. Es muy fácil ayudar a salvar a la humanidad. Solo comparte los cervales.